Corazón, que siempre entregas la vida en la cancha y con orgullo nos llenas el alma con valor y coraje, con respeto y pasión miles de voces, un corazón en tu volumen llena la vida Corazón, que de esperanza el corazón bendita y con tus triunfos llenas de alegría siempre con fuerza y entrega y que sabemos que anhelo porque la pena es todo nuestro corazón porque somos un gran equipo porque nada detiene a nuestra misión porque nada detiene a nuestra misión porque nada detiene a nuestra misión porque nada detiene a nuestra misión